Bueno, Raúl, qué manera de recibir la convocatoria de la Selección Peruana con un gol. ¿Cómo te sientes? La verdad que muy feliz, ¿no? Primero necesitábamos tres puntos, necesitábamos ganar. Y qué buen resultado se dio contra Porla, ¿no? Así que estamos muy felices, muy felices por estos tres puntos y a seguir trabajando para lograr. Y muy felices por la convocatoria también, ¿no? Después de saber la convocatoria, la gente peruana está aquí y dice que tú eres el candidato número uno a comandar en el ataque. ¿Cómo te sientes con ese cariño de la gente? La verdad, muy feliz, muy contento que la gente esté apoyando al máximo. Yo solo quiero llegar de la mejor manera, como siempre le he dicho. La decisión la tomará el profe Ricardo. Así que hay que trabajar para llegar en un buen ritmo, ¿no? Ahora, esa cuestión personal. ¿Cómo te sientes ser el jugador más convocado de la Selección en todo este tiempo que ha estado el profesor Ricardo Gareca? La verdad que es algo muy feliz, ¿no? Es un mérito, yo creo, a los buenos partidos que estoy teniendo. Quiero seguir de esta manera para estar presente, ¿no? Quiero entregarme al máximo, llegar a un muy buen nivel y dejar todo como siempre ha sido, ¿no? Hay unos que en el corner tuviste un cruce de palabras con Andy Polo. ¿Qué se dijeron? No, no, no. Justo lo saludaba. Lo saludaba ahí. Hola, hijo, le dijiste. No, ¿qué vas a hacer? No, lo saludaba ahí. Tiempo que no lo veo. Y nada más. Bueno, Raúl, desearte suerte, tenías la convocatoria, así que, bueno, sigas con tu rocha voladora, pues. Sí, gracias. Te veo.